Señor, aleluya, aleluya, sí, Señor, no era el tiempo, es un testimonio, hermano, para la gloria de Dios, sabemos que estoy en pie por la misericordia de Dios, aleluya, porque el es el que me sostiene, el es el que me da la fuerza, el es el que me da la fortaleza, el es el que me levanta cuando estoy en el piso, el es el que me da la fortaleza, el es el que me da la fortaleza, el es el que me da la fortaleza, todos saben, aleluya, que hace dos años, mi esposo va a cumplir dos años, aleluya, y el Señor me ayudó a resistir, gloria a Dios, no por mi fuerza, sino por la misericordia de Dios, aleluya, y a los once meses, alabados del Señor, partió mi hija, alabados del Señor, aleluya, también el Señor estuvo allí, y me dio la fuerza para soportar, aleluya, bendito sea, danos, aleluya, y alabo a Dios, hermano, porque Él es el que me sostiene, aleluya, si no fuera por Él, no sé dónde estaría yo, aleluya, y el trece de febrero, alabados del Señor, tuvimos un accidente, alabados del Señor, aleluya, y allí es donde entra lo que yo le dije alabados del Señor, yo le dije al Señor, si ahora me llevas para estar ahí contigo, aleluya, estoy lista, alabados del Señor, porque en ese accidente, hermanos, aleluya, fue un accidente terrible, que fue, yo no sé si se dieron cuenta, alabados del Señor, que fue en la cuatrocientos sombra, el trece de febrero, que fue donde hubo una tempestad terrible, y yo creí, amén, que íbamos a quedar ahí, pero Dios dijo, alabados del Señor, sabe que el carro, hermano, en el que íbamos, quedó destrozadísimo, aleluya, bendito sea Dios, ese carro, alabados del Señor, nosotros dijimos, aquí quedamos, aleluya, yo no sé si usted vio a la hermana que llegó por un destino, alabados del Señor, era la que manejaba, alabados del Señor, nos estrellamos como un traje, hermano, y quedamos, aleluya, vivas, por un milagro de Dios. Santore, aleluya, pues estoy aquí, hasta que Dios quiera, porque le voy a decir que no es fácil, pero Dios me dice en su palabra, que tampoco es imposible, y estoy aquí, hermanos, aleluya, que de bien golpeada va a ser el Señor, que de bien mal va a ser el Señor, que contando los días de lo que yo he vivido en la iglesia, aleluya, bendito sea Señor, pero, alabado a Dios, este es mi segundo día que llevo en la iglesia, y no por mi fuerza, sino por la misericordia de Dios, gloria, gloria, Dios, aleluya, voy a cantar una alabanza, vamos a ser el Señor.